El tema de Hazard ya lo he sacado en el... Bueno, os lo he comentado aquí al comienzo del directo que efectivamente el asunto es que, bueno, en un principio Ancelotti iba a contar con él iba a contar con Hazard, ¿vale? Pero también es verdad que en el Real Madrid había la creencia de que si llegaba una buena oferta por el belga, el equipo debería deshacerse de él O sea, que tenía luz verde de Ancelotti para deshacerse de él y si ha llegado una buena oferta, pues lógicamente entiendo que... Ah, bueno, 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 bueno Espera, José Félix Ya, 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 mira, José Félix me está diciendo ahora mismo que lo sacó él el domingo, un tema feo Fíjate que lo hablamos justo la semana pasada con José Félix Lo hablamos justo la semana pasada con José Félix Le pregunté por Hazard y él dijo que no le estaban gustando algunos detalles del jugador y efectivamente se va se va se va a cumplir al final Bueno, en cualquier caso os voy a mantener informados, ¿vale? Pero y por supuesto a las dos le voy a a la una, perdón, a la una le voy a preguntar por este tema porque tiene pinta de que de que se viene algo gordo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!